Y la rentabilidad la ponemos de último, porque estamos seguros en Capital Bank que si tenemos un excelente cliente de trabajo, vamos a tener el mejor servicio al cliente, la calidad de la cartera y luego vendrá la rentabilidad que nos van a ver. Y también quería mencionar nuestros valores, que son la palabra Capital, la C de creatividad, la A de amiguitad, la P de productividad, la I de integridad, la T de trabajo en equipo, A de actitud positiva y la L de alta. Todo el personal del banco conoce los valores y es contratado en base a estos valores. Puede ser que una persona tenga muchos años de experiencia, pero si no le vemos que trabaja en equipo o no tiene actitud positiva, por ejemplo, no puede ser contratada en Capital Bank. Así que los valores y la visión, la visión en Capital Bank se incluyen. Ya tenemos 5 años en el mercado, 2008 arrancamos el banco y ya tenemos 800 millones de dólares de activos, empezamos con 11 millones, ya lo van a ver, y hoy día tenemos todas las bancas de negocios, bancas privadas, bancas premium, que estamos inaugurando en el día de hoy, que es la que va a atender a los ejecutivos de empresa de nuestro país. Por supuesto vamos a empezar con APE, así que tenemos una gente que es Yulisa, o a ver si se me despide Yulisa, que es la capital que va a atender a todos ustedes. Tenemos la banca corporativa, banca PINE, de pequeña y media de empresa, banca internacional, tenemos cliente de toda América Latina ya, y banca de consumo, tenemos 5 suficientes, ya lo van a ver. Como ven aquí empezamos en el año 2008, con solamente 184 millones de dólares en activos, empezamos con 11, el primero de enero de 2008, llegamos a ese año en 184 millones, el año pasado terminamos con 790 millones de dólares, hoy ya estamos en 800 millones de dólares, y la meta para este año, con la ayuda de todos ustedes, será 10 millones de dólares en activos, si Dios quiere. En esto ya me llamó una periodista diciendo que el capital banca era parte del milagro económico que estaba ocurriendo en Panamá, y bueno, somos una prueba de lo que está ocurriendo en Panamá, porque en 5 años llegar a 800 millones de activos, realmente indica que la economía panameña nos está acompañando, o nosotros acompañando a la economía panameña, y aquí se ven los resultados. Igualmente el capital del banco, para que sepan, quien está detrás tiene 80 millones de dólares de capital, el banco en estos momentos. Así que ya tenemos una posición importante dentro de Panamá, esta es nuestra casa martínea actual, que está en calle 50 al lado del Tower Bank, eso es algo que está la fe de Dios a promover el licenciado, que es que no tenemos numeración en la calle en Panamá, para explicar dónde queda la capital, no va a todo decir al lado de la competencia, el Tower Bank, porque no hay calle 50, número 28 de los 5, no existe, eso sería, ¿cómo? Esa es parte de este tramo, debemos cambiar el licenciado, por la oscurita pasa mucho el programa con ese tema, ahora tengo que seguir el río, adiós, ahora el río, este es nuestro futuro edificio, que está en calle 50, otra vez, en frente del Global Bank, en la torre, pero miren, esta torre es muy bonita, está inspirada la torre en el Águila Alpía, que es el Lobo del Banco, si ustedes ven el Lobo del Banco es un ave, pero está inspirado en el Águila Alpía, que es un ave 100% Panamé, mucha visión, mucha fuerza, vuela a las alturas, por supuesto.